Hola, esta vez me voy a pasar, como se, algunos pasé estos, pero algunos no, me voy a pasar este y me voy a jugar, Three of Flames, por favor, dos... Ay nooooo absolutely, es que asco. ... ai, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!